Bueno, pues aquí es su compa Liguito Díaz, acompañado de mis compas los de la Angelina. El tema se llama La Adrenalina, composiciones de un servidor de su compa Liguito Díaz. Marcos, ¿no? No me ha visto, aquí estoy. La vida no me ha quitado. Se logró uno que otro gol. Se movió uno que otro cuadro. Gracias a Dios, aquí estoy. Y si el viernes luego salgo. Tras las recas yo aprendí lo bonito que es la vida. Lo malo que me gustó, mucho más la adrenalina. Esa que solo se da si lo prohibido trafica. Y donde están las amistades, las que tanto me apreciaban. Luego se le miró el cobre, lo bueno es que lo esperaba. Los amigos que lo traen son los cueritos de rana. La moneda está en el aire. Se pa' de qué lado caiga, la vida es como un volado y se juega de volada. Simplemente hay que tener la mentalidad avanzada. Hoy no. Hoy no va a quitar. Sí, buenos tiempos que pasé, llevo en mi mente grabados. Mis errores y emociones en el corazón los traigo. El encierro hay que aguantar, con la frente voy en alto Y ya me paso a retirar, el castigo no es pa' siempre Un saludo a mis carnales y un abrazo a mis parientes Pronto lo sé de mirar, cuando la ocasión se expresó